Hola amigos de Magazine Sin Fronteras Internacional, nos encontramos aquí en la ciudad de Miami, dentro de las instalaciones del Estadio Marlis. Estamos con... Archivica, conocido artísticamente, pero mi nombre es Luis Manuel Cuadra Peralta, nacionalidad nicaragüense, por gracia de Dios. Bueno, y estás de cumpleaños. Bueno, yo le conté, por gracia de Dios, porque él me está brindando un año más para servirle a él, a mi pueblo y a los hermanos del mundo, y también a esos hermanos de Colombia, que lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Bueno, para los televidentes de Magazine Sin Fronteras Internacional, Archie es uno de los mejores caricaturistas. Coméntenos, ¿cómo iniciaste en este mundo de la caricatura? Más que todo, soy parte de la gama que tengo de conocimiento. Estudié humildemente, es lógico. En mi tierra estudié en Nicaragua durante cinco años la pintura, el muralismo y en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la caricatura. También la caricatura, digamosle, política, que es una crítica constructiva para los políticos por medio del periodismo. Bueno, está en un periódico muy importante que es la República News, la República News, que el director es un hermano centroamericano de Honduras, que se llama David López, un saludo para él, y gracias por la oportunidad también que él me brindió de expresar mi conocimiento artístico por su medio informativo. Bueno, Archie, hablemos un poquito que en Nicaragua existe un programa de televisión muy famoso, o fue en Perú. Era un peruano el que conducía el programa, mi gran amigo y hermano, que en paz descanse, Miguel Sobenes de Sme, tremendo animador, muy popular en Nicaragua, también he impartido clases de dibujo para los niños, para los jóvenes, y sigo mi camino y mi santidad, como dice el poema de Rubén Darío. Bueno, por último y para terminar, consejo para los que quieran meterse en el mundo de la caricatura. Bueno, la caricatura es extensa, digamosle, porque sí existe la caricatura política, la caricatura personal, la caricatura deportiva, y la caricatura animada, que es los dibujos animados, famosos. Todo va por etapas, ¿no? Pero sí le aconsejo que en esa gama de conocimiento de la caricatura, porque estamos hablando de la caricatura, porque podemos hablar del retrato, de los cuadros al óleo, del muralismo, que si me da la oportunidad, Magazine Sin Fronteras, podríamos ver en un futuro no muy lejano, mis murales que he pintado aquí en la pequeña Habana, en Miami, y si Dios me presta vida, seguiré ese camino, y también brindarle mi humilde conocimiento a la niñez y a la juventud, a la juventud que necesita ese apoyo fuerte de este humilde pintor. ¿Por qué no, Archie? Tiene una caricatura de Magazine Sin Frontera Internacional de Javier, el productor, mi persona William Jiménez Rosso, periodista, director, y un mural. Claro que sí, vamos a, ahorita van a tener, este, la oportunidad de ver al gran productor, mi gran amigo, Javier, de Colombia, y el flaquito William, que le apreciamos mucho a los dos, porque han venido a demostrar su capacidad moderna del periodismo en Latinoamérica, y lo felicito sinceramente, y saben que las puertas de Nicaragua, que es mi tierra, y Miami, que es mi segunda tierra, están abiertas para siempre y servirles en lo que más podamos. Gracias, y pásenme bien. Que Dios me lo bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!